Mil batallas han dejado tras de sí un mar de dolor. Se cuenta que Moura lloraba a su amor caído cuando un demonio oyó su lamento. Seducida por la bestia, la joven tornó sus lágrimas en una llave mágica. Y fue así, con esa llave, que el mal entró en nuestro reino de Castilla. ¡Yey, macaquiños! Bienvenidos a un nuevo vídeo review. En este caso, es un juego indie made in Españita. En mi caso, he jugado a la versión para PC en Steam, aunque también está disponible en Nintendo Switch, PS4 y Xbox One. Maldita Castilla X es un juego que bebe mucho de los grandes clásicos arcades. Más bien, se podría decir que es una carta de amor a Agostan Goblins pasada por el filtro de la cultura, la literatura y mitos y leyendas de España. Y es que creo que gran parte del encanto reside en eso. Ver representada la mitología de nuestro país en cine o videojuegos no es para nada habitual. Creo que tenemos muchas historias interesantes en España y casi siempre pasamos bastante de ellas. Una pena. En este juego debemos librar a Castilla del mar que lo está consumiendo. Los demonios han salido de las puertas del infierno que Moura abrió y campan a sus anchas por toda la tierra de Castilla. El rey Alfonso VI de León no lo puede permitir y manda un escuadrón con sus mejores hombres. Nosotros controlaremos a Don Ramiro. ¿Seremos capaces de deshacer el entuerto? La jugabilidad es muy clásica. Nos movemos, saltamos y disparamos a los engendros del averno con nuestra espada. A lo largo de los niveles encontraremos power-ups como un escudo que nos protege de un ataque, botas para doble salto, una hadita acompañante que dispara bolas mágicas y, por supuesto, otras armas como la hoz, las dagas o el hacha. Todas diferentes sin ser mejores o peores. Cada una viene bien en determinados momentos y eso me parece un plus. El juego en general es muy desafiante sin llegar a sentirse imposible. A ver, vas a morir, y a morir, y a morir. Mucho. Pero según vayas aprendiendo cómo se comportan y dónde aparecen los enemigos podrás dominarlo. El clásico ensayo y error. Además, tenemos continuos infinitos, lo que facilita mucho el llegar hasta el final. Cada nivel es muy diferente del anterior y aporta mucha variedad en el gameplay, como por ejemplo este en el que peleamos en un carro en movimiento con nuestros compañeros de aventuras. También aparecerán algunas fases de bonus, que son unos pequeños minijuegos. Y si conseguimos superarlos, nos recompensarán con vidas extra y más puntuación. Los diseños de enemigos y escenarios son geniales, todos sacados de la mitología española y de Europa en general. Esto se ve muy representado en los jefes, que tiene muchos y diferentes, como el Nuberu y la Zarrampla de la mitología asturiana o el mismísimo Quijote. Deberás aprender sus patrones de comportamiento para poder vencerlos. Algunos son un poco exigentes, pero la sensación de satisfacción que te queda al pasarlos es sabrosísima. Además, podemos obtener cuatro finales distintos, dependiendo de si encontramos los coleccionables ocultos. Así que ya sabéis, explorad todos los caminos opcionales, porque puede que os perdáis parte del juego. Y el último nivel del final verdadero es que es una auténtica locura. La música está bastante chula, transmite muy bien las vibras del arcade clásico, mezclado con el estilo medieval de caballerías y fanfarrias. Mi favorita es la del Alcázar. Esto es calité de la buena, niño. Si te gustan los juegos desafiantes, los arcades clásicos y los mitos y leyendas de España, este es tu juego. Es bastante largo, contando las veces que morirás, y cuesta 11,99. Si esperáis alguna oferta lo podréis pillar por 5 euros o menos seguro, que es lo que yo hice. Y si tenéis dudas, siempre podéis probar la versión original, que no lo he dicho, pero esta maldita castilla EX es una revisión que añade más enemigos, más niveles, más armas y más de todo. Hasta un códice para ver a los enemigos y demás cositas, muy chulo la verdad. Yo recomiendo la versión EX, pero la versión original es completamente gratis, y la podéis encontrar en la web del autor que os dejaré debajo por si queréis echarle una probadita. Y eso es todo por hoy, si queréis ver más juegos Maddie en Españita, reventad el botón de likes. Nos vemos en el próximo vídeo o en los directos de Twitch. ¡Por Dios y por Castilla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!